Las razas de perros se crearon por las personas con una sola función en especial. Todas y cada una de las razas que conocemos actualmente se hicieron con la finalidad de ayudar a las personas, desde perros pastores hasta perros guías. Cada canino tiene una función, dependiendo cual sea, es para lo cual será criado desde pequeño. Por otra parte, hay perros demasiado grandes, perros intimidantes usados en trabajos más difíciles, ejemplares que te harían correr de solo verlos. Pero, a decir verdad, no porque sean muy grandes, significa que sean perros peligrosos. Estas son 10 razas de perros muy fuertes que te harían correr de solo verlos. Número 10. Presa canario. Si hablamos de perros intimidantes, el presa canario resulta ser uno de los que más miedo dan, y no es el hecho de que sea un perro que vaya a atacar a primeras. El hecho es que no se debe jugar con esta raza, sobre todo cuando se tiene en mente adquirir un perro pequeño, ya que es una raza demasiado fuerte, con un peso en su etapa adulta de hasta 60 kilos. Estos perros especialmente se han usado como guardianes y en algunas partes como cazadores. Su fama se hizo demasiado grande cuando se dieron cuenta lo poderosos que llegaron a ser cuando los enfrentaban para pelear. Número 9. Lobero irlandés. Conocido como el perro más grande del mundo, el lobero irlandés es incluso más grande que el gran danés, lo que hace más interesante a esta raza no solo es su tamaño, sino su uso tan especial para cuidar de las granjas, ovejas y grandes terrenos, ya que es usado para trabajar por su gran energía y potencia física. Un macho adulto fácilmente puede superar los 2 metros de altura cuando se paran sus dos patas. No sería raro que semejante perro llegue a asustar a las personas, ya que además de alto, tiene un aspecto demasiado diferente a los demás por su áspero pelaje. Aunque sí, las apariencias pueden engañar debido a que es un perro muy equilibrado. Número 8. Mastín Napolitano. Hasta este punto, el Mastín Napolitano se posiciona como uno de los perros más poderosos de esta lista, debido a su mordida que supera los 550 PSI. Además de su robusto cuerpo, tiene un aspecto físico que llama demasiado la atención por los pliegues de su piel que son muy largos, especialmente en su cabeza. Por si eso fuera poco para dar miedo suficiente, puede llegar a pesar hasta 80 kilos, que en su mayoría es puro músculo, aunque por su piel no se haga notar. Un Mastín Napolitano adulto es un perro que, aunque pudiera llegar a ser peligroso o parecerlo, el temperamento lo hace un perro tranquilo y dócil con su familia. Eso sí, es una raza que come demasiado. Número 7. Fila Brasilero. De Brasil, su país de origen, es uno de los perros más fuertes y aunque a primeras no parezca un perro tan grande, puede pesar hasta 60 kilos, porque tiene un aspecto musculoso. El uso que se le dio hace tiempo es que eran usados por los terratenientes para capturar a las personas, esclavos principalmente, los cuales pretendían huir en donde lo ponían a cuidar de estos. También lo usaron como guardián del ganado y para la caza mayor. El temperamento con este perro es algo reservado, principalmente con los extraños, por lo que su forma de reaccionar con estos no es nada amigable. Los criadores lo catalogan como un excelente guardián y excelente protector del hogar. Un macho puede llegar a medir hasta 70 centímetros, es uno de los perros más asombrosos. Número 6. Bull Mastiff. Hablando de perros grandes, hablando de perros grandes, el Bull Mastiff es un ejemplar que llega a medir más de 70 centímetros solamente a la cruz y puede pesar más de 60 kilos. Pero a diferencia de perros grandes que resultan ser agresivos, este perro es muy equilibrado y hasta dócil cuando se le cría bien. Y aunque su apariencia lo haga parecer un perro peligroso e intimidante, si vemos por el lado amigable a este perro es un excelente canino de compañía. Pero es debido a su gran fuerza física que no cualquier persona u otro perro podría dominarlo, solo hace falta ver esa mirada que denota seguridad. Además, porque hay registros que demuestran que tiene una mordida de más de 550 PSI. Número 5. Bullikuta. Todos los perros que han sido mencionados tienen cualidades únicas y aunque en su mayoría se les use como guardianes, hay algo especial por lo que fueron creados. Pero en esta raza precisamente hay algo que lo hace aún más especial y es el hecho de que los ejemplares más puros se encuentran únicamente en Pakistán. De los perros más intimidantes que te harían salir corriendo, este es uno, pues alcanza una altura de hasta 85 centímetros a la cruz, puede pesar casi 50 kilos y además porque tiene un aspecto muy llamativo. La única finalidad de la creación de este gran perro fue para ser usado en las peleas clandestinas, en donde se refieren a él como uno de los mejores del mundo. Número 4. Doberman. El Doberman es un perro fuerte, pero vamos, tú sabes que no llega a ser tan poderoso como un bullmastiff o un mastín napolitano. El hecho de que se encuentra aquí no tiene que ver con su fuerza, sino más bien con su apariencia. El Doberman adulto tiene un físico muy impresionante, ver caminar a uno de estos por la calle intimida demasiado, porque esa fue la razón principal de su creación. El Doberman de origen alemán es un perro muy popular y conocido, no es otra cosa que su apariencia al pensar que es peligroso, ya que es un perro equilibrado y muy familiar. Un perro de estos puede encontrarse en un precio de al menos 250 dólares. Número 3. Kangal turco. Hasta este punto, llegamos a los perros más fuertes, usados en general para trabajar. No son considerados perros de compañía, especialmente por su trabajo en donde llega a pelear contra los lobos. El Kangal turco puede llegar a medir hasta 95 centímetros a la cruz. Sí, no posee el aspecto de ser el perro más lindo, pero no es por eso lo cual las personas lo adquieren, sino por su gran poder, gran resistencia y fuerza física. Un ejemplar de Kangal puede costar al menos 2 mil dólares, una de las razas más intimidantes por su aspecto y gran tamaño. Además, es considerado como el perro que tiene la mordida más poderosa. Número 2. Alabai. Un ejemplar que puede pesar hasta 80 kilos, un perro que posee una gran mordida, único porque habita en zonas montañosas donde las personas lo usan generalmente para cuidar de los rebaños, granjas y como guardián únicamente de sus hogares. El Alabai es un perro originario de Rusia y no es raro que ese país precisamente sea reconocido por tener a los perros más grandes del mundo. El Alabai es un ejemplar asombroso, desde su pelaje hasta su gran musculatura. Desde luego que no cualquiera podría controlar a esta raza. Imagínate toda la comida diaria para criar a un perro de estos. Por algo, solo pocas personas experimentadas pueden tenerlo. Un perro de los más letales del mundo. Número 1. Canecorso. Hay ejemplares que son criados desde pequeños para combatir y algunos otros solamente para ser usados como perros de compañía. Aún así, hay caninos como el Canecorso que, aunque estén jugando, se puede notar su gran potencia física y su dominio como líder frente a otros perros. El aspecto intimidante de esta raza lo hacen uno de los más asombrosos, pues su pelaje, el color, así como su seguridad harían que cualquiera le tenga miedo con tan solo ladrar o mirarlo fijamente. En Italia, país de origen, lo consideran como el mejor guardián. Las cualidades que tiene lo hacen único. A esto le agregamos la gran fuerza física y gran potencia de mordida que llega a los 700 PSI. Sin duda, uno de los perros que causa mucho miedo, capaz de poder enfrentarse contra cualquier otro perro. Si el video te gustó, ya sabes que puedes dejar tu like, compartir este video y dejarme en los comentarios cuál otra raza te haría correr solamente de verlo. Los pitbulls, considerados potencialmente peligrosos, los cuales están prohibidos en algunos países, y no es una exageración que mucha de la gente le tiene miedo. Esto no es más que una idea errónea que se tiene sobre esta gran raza. Aquí entra en conflicto este magnífico perro, que por cierto, quiero que me dejes en los comentarios si tú alguna vez has tenido un pitbull y cómo es su carácter con los desconocidos principalmente.